Es un pantalón construido de tela denim, más comúnmente conocida como mezclilla o también pueden estar hechos de tela dungarí. Ambos son tejidos resistentes de algodón distintos únicamente por el orden de los pasos en su fabricación. El denim es tejido y después es teñido, mientras que el dungarí es tejido a partir de hilos previamente teñidos. Ambos son tan resistentes que el dungarí fue usado para hacer velas de barcos en el siglo XIX. Sin embargo, la característica que considero la más importante en un jean no es el material con el que se construye, sino su diseño y el uso de remaches en los puntos de estrés para reforzarlos. Este último elemento es tan importante que está dentro de la patente original. Si en este momento estás a punto de sufrir un ataque debido a que nombro estos pantalones como jeans y no como vaquero, y la tela como denim y no como mezclilla, solo aguanto un poco y durante la historia aclararé ese punto y te diré la razón de mi elección. Por lo general los encontrarás en un diseño de 5 bolsillos, que no es el original de 1873, ese tenía 4 bolsillos, pero es el que se usa hoy en día y consiste en dos bolsillos al frente, uno más pequeño dentro del frontal derecho y dos bolsillos en la parte trasera. Esos últimos dos tienen un estilo de parche. El estilo de parche se refiere a que es un pedazo extra de material que está cosido por encima y no un corte en ranura con un forro interno como lo encontrarías en un chino. Otros diseños de jeans que puedes encontrar son en frente plano que lleva bolsillos laterales en lugar de frontales y también jeans con pinzas, pero te voy adelantando que ninguno de estos diseños te va a servir para lucir con mucho estilo, ya que las pinzas es mejor evitarlas por completo, ya que generan una silueta poco favorable y tener un pantalón de frente plano con tela denim es una contradicción. Mientras que el material transmite rudeza, el diseño está aportando demasiada limpieza, convirtiendo tu prenda en un oxímoron y sacrificando los remaches que son una característica fundamental. Un pantalón como este asemejaría más a un chino que a un jean, y un chino siempre va a ser mejor, ya que el material coordina mejor con el diseño limpio. Ahora veamos por qué he estado nombrando el material como denim y no como mezclilla, así como por qué le llamo jean y no vaquero al pantalón. Además de otros puntos clave de su historia que convierten esta prenda en un artículo bastante interesante. Comencemos por el material, denim. El denim es un tipo de tejido sarga de algodón elaborado originalmente en la ciudad de Nîmes, ubicada al sur de Francia, y justo en ese dato que acabo de mencionar está la clave del nombre, denim, es decir, denim, que en francés se pronuncia, bien, pues, denim. El tejido denim no es un invento del todo original, en realidad es un intento fallido por replicar un tejido producido en Genoa, Italia, donde elaboraban pantalones de algodón que llamaban jean o jean ne. Y de ahí vienen ambos nombres originales. Sin embargo, en tu localidad lo más seguro es que el material se llame mezclilla y es probable que al pantalón le llamen vaquero, lo cual claro es correcto también, ya que las lenguas evolucionan y toman su forma en cada región. En 1873 Levi Strauss y Jacob W. Davis patentaron el primer mono de cintura. El icónico pantalón que hoy conocemos como jean o vaquero fue patentado bajo dicho nombre extraño, ya que no tenían ni la más mínima idea de cómo nombrar su obra. Levi Strauss era un inmigrante alemán que llegó a San Francisco a abrir una tienda de productos al mayoreo, atraído a dicha localidad por la llamada fiebre del oro. Jacob W. Davis era un sastre local de Reno, en Nevada, y llevaba varios años trabajando en prendas resistentes para los mineros. El compraba sus materiales en el establecimiento de Levi Strauss. Cuando dio con el diseño reforzado de pantalones que hoy conocemos como jeans, quiso patentarlo, pero bien, no tenía dinero, así que se acercó a Levi y le ofreció asociarse. Desde entonces Jacob formó parte de Levi Strauss & Company, donde diseñó más y más jeans cada vez. Los jeans eran prendas de trabajo, pero en los 50, James Dean los trajo al mundo del streetwear como un símbolo de rebeldía en su película Rebelde sin Causa. En aquel entonces fueron estigmatizados y no era permitido vestirlo a lugares como restaurantes y escuelas debido, claro, al mensaje de rebeldía que fomentaban. Fue hasta la década de los 70 que se volvieron realmente aceptables y una prenda clásica que no ha salido del guardarropa tanto de hombres como mujeres por casi 50 años. Ahora veamos dónde comprarlo. Bien, sabes que puedes encontrarlos en cualquier tienda, ya que son básicos indispensables. Sin embargo, no todas las tiendas son recomendables. Hay algunas con mejor calidad que otras. En lo personal yo tengo dos preferencias. Cuando busco jeans siempre me doy una vuelta primero a Levi's porque la calidad y durabilidad de estos pantalones es lo mejor. Además, aceptémoslo, son los originales. Mi segunda opción es American Eagle. Los jeans ahí tienen buen diseño y son muy cómodos. Son bastante ligeros. También tienen una gran variedad de cortes y ajustes, pero su durabilidad no es tan buena como la de Levi's. Ese es el costo que tenemos que pagar por su comodidad, ya que estos son muchísimo más cómodos que los Levi's. Pero tú no tienes que detenerte ahí. Recuerda que prácticamente todas las marcas tienen sus jeans, así que prueba distintas y encuentra cuál es la que más te gusta. En lo personal he encontrado buenos jeans también en Banana Republic, Dona Caran New York y Express. Ahora pasemos a la cereza en el pastel y veamos cómo vestirlos. Esta prenda está presente en el 40% de los códigos de vestimenta, según yo al menos, pero justo está entre los más vestidos. Es decir, en el casual o informal y en el casual elegante y claro, también el business casual. Básicamente solo quedan fuera los códigos más restrictivos y aburridos como el de negocios, el formal, el cóctel y etiqueta. Te hice una lista de reproducción especial para complementar este conocimiento que incluye los distintos códigos de vestimenta que usan jeans y varios videos con ideas de atuendos para vestirlos. Te voy a dar estas cuatro recetas que no fallan para vestirlos al máximo. Primero la más sencilla. Se trata de una combinación de botas chuca con jeans en tono medio, una camisa Oxford casual que puede ser en color blanco o azul marino, negro, verde militar o quizá esta roja. En realidad puede ser cualquier color, pero esos fueron mis favoritos. Puedes vestir esto a cualquier evento casual, a pasear al perro, cualquier cosa que no necesite mayor grado de formalidad y aún así te vas a ver muy bien. La siguiente receta va así. Unos botines Chelsea en gamusa, en color negro o en color miel. El color miel va a generar un alto contraste con el resto del atuendo, así que sigue prestando atención aquí. Vamos a poner unos jeans negros, una playera negra, puede ser gris también o blanca y una chaqueta de cuero. Referencia de color negro. Puede ser muy limpia y muy sencilla o puede ser una biker con muchas decoraciones. Todo esto depende de tu gusto. Viste esta combinación cualquier día cuando vayas casual a pasear, quizá alguna cita, cualquier cosa donde puedas vestir este código. Para tu trabajo si vas business casual puedes acudir a esta receta eficaz. Zapatos Derby Oxford en cualquier tonalidad de café con acabado elegante, unos jeans medios u oscuros con muy poco deslavado, una camisa casual pero simple y elegante, con un blazer y para aquellos días que son demasiado fríos puedes agregar una capa interna con un suéter ligero. Esto no te va a fallar, te vas a ver muy profesional y muy atractivo. Por último también para el trabajo, si es que de nueva cuenta vas de business casual o quizá para una cita romántica. Puedes llevar unos sneakers elegantes de piel en color negro, con jeans también en color negro o simplemente oscuros, una camisa simple y blanca y un blazer en color gris o azul marino. Si no entendiste las referencias a los chinos te recomiendo ver este otro vídeo. Mantente siempre simple y clásico. Chao.